Bien, antes de empezar el vídeo me gustaría decir que muchísimas gracias a toda gente que está apoyando últimamente el canal Ya digo que si apoyéis los vídeos, pues yo seguiré subiendo más De hecho esto, hoy os vengo a traer cómo hacer Deep House muy pero que muy sencillamente De hecho esto, nada me callo Y empezamos Bien, como ya sabréis yo siempre suelo empezar por la parte de la percusión Para ello vamos a escoger un kick que vamos a colocar directamente en la parte del drop En nuestro caso, este A continuación colocaremos una percusión la cual nos va a dar apoyo al kick En nuestro caso, esta Que delata el casi Bien, lo siguiente será colocar unos claps que darán apoyo a la parte principal de la canción En mi caso he escogido dos ¿Para qué? Para poder rellenar los huecos vacíos del otro clap En mi caso he escogido este Y este Juntos suelan tal casi Importante destacar que también harán falta unos claps en la segunda parte del drop Para ello simplemente he colocado estos para que den, como digo, una mayor potencia al drop Por lo tanto, como hemos rellenado claps, también nos harán falta un par de hi-hats En mi caso simplemente los pongo en la segunda parte del drop Para que, como digo, den más potencia al estripillo Básicamente os pongo y lo escucháis Bien, en el vídeo de hoy vamos a ver la introducción de los Rites Los Rites es básicamente un instrumento que simula un cymbal, ¿vale? Que es un cymbal Básicamente cuando lo escuchéis lo sabréis No sé cómo describirlo, pero este es el sonido Simplemente, como digo, lo colocamos en la parte de la intro Y en la parte segunda del estripillo Que era tal que así Ya sabéis que es importante poner un buen snare Para que así haga una subida Y que luego en el drop rompa muy bien En mi caso, como digo, he puesto estos Bien, una vez terminada la parte de los drums Vamos a pasar a la parte de la instrumental Como siempre, empezamos por el bajo Antes de colocarlo, tenéis que tener en cuenta Que este instrumento es muy, pero que muy importante ¿Por qué? Porque no tiene que ser un bajo muy tocho Sino que tiene que ser un bajo que, básicamente Apoye al plug y al pad que veremos a continuación Ya digo, os voy a poner un ejemplo De cómo sonaría el inicio de nuestra canción Para que podáis observar cuál es este instrumento Como he dicho, este bajo simplemente va a hacer de refuerzo Tanto para el plug, tanto para el pad En mi caso, he escogido este plug Una vez terminado nuestro plug Es importante destacar el synth El synth nos va a permitir crear como un efecto de atmósfera ¿Vale? Ya lo vais a oír ahora Pues lo voy a poner perfectamente Básicamente lo colocamos directamente Cuando vayamos a la cuarta parte Antes de que empiece el snare ¿Vale? Y quedará tal que así Terminado nuestro synth Vamos a colocar el pad El pad tiene que tener los acordes básicos de el bajo ¿Vale? Importante que poco a poco vaya haciendo un crescendo Es decir, aquí empezamos con tres notas Aquí serían seis Y aquí serían nueve ¿Vale? ¿Para qué? Para que ayude al snare build up Que es el que crea la subida Y a los efectos para luego en el drop romper muy fuertemente Tiene que dar algo tipo esto A continuación nos dedicaremos a poner el bass Es decir, el bajo De el drop ¿Vale? Tiene que ser un bajo ecualizado de forma Que no sature las frecuencias bajas Es decir, que el sub bass no esté puesto ¿Por qué? Porque luego en el sub bajo Lo colocaremos manualmente Os voy a enseñar como tengo ecualizado esto Mientras lo escuchamos Para que lo podáis ver Como digo, a continuación colocaremos el sub bajo ¿Para qué? Para dar más relleno al bajo principal que hemos puesto anteriormente Este sí que tiene que estar simplemente ecualizado De forma que los subgraves se potencien Y que no haya ni altos ni medios Escuchemos cómo quedaría Bien, una vez terminada nuestra instrumental Nos dedicaremos a hacer los vocal chops del drop O si tenéis algún cantante en vuestra casa O sabéis cantar vosotros Cantar en el estripillo En mi caso, como digo, utilizaré vocal chops Así que nada, simplemente los cojo Los escuchamos Y luego escuchamos el susto final También he hecho el mismo Pero con agudos Como ya sabréis En mi canal suelo explicar detalladamente Cómo hacer todo Pero los efectos y las automatizaciones Las suelo colocar directamente Es por eso que simplemente las voy a colocar Y os voy a explicar básicamente De qué están compuestas Pero para empezar tenemos un atmosphere Creo que es la parte más importante de la canción Simplemente escucharlo Bien, si todavía escuchando esto no sabes qué es Esto es básicamente para quedar, como digo Una atmósfera entre el bajo, el plug y toda la intro Escuchemos cómo quedaría el inicio A continuación os traigo con los demás efectos Y continuamos Bien, en la parte de las automatizaciones es simple He puesto un Endless Smile Que favorece la subida Quitando los graves Para que queden solamente los agudos Y luego el drop rompa con más facilidad Básicamente para crear esto Me voy al master Coloco aquí, como digo, el Endless Smile Muevo esta pestañita a tope Lo meto a 100 Lo voy a hacer, de hecho, para que lo veáis ver Lo metemos a 110 inclusive Le damos a Last Tweak Y creamos una automatización del clip Como veis, se nos ha creado básicamente Lo mismo, pero como digo Aquí está ajustado para que haga la automatización Y quede el efecto que queda A continuación simplemente he puesto Todos los kickstarts de todos los instrumentos Que tengo a continuación en el drop Para que cree el efecto de, como por decir, bounce Y por último, pero no por ello Menos importante, he puesto un efecto de filtro Un fruity filter A los vocal chops estos ¿Por qué? Porque básicamente aquí, como os fijaréis A continuación, introduciré la capela Que bueno, si tenemos todo junto al mismo momento Y sin esto, pues queda horrible Dicho esto, como digo Continuamos Bien, para la capela yo he escogido esta Básicamente para encontrarla He ido a Google He buscado a capela Y el tiempo que deseamos En nuestro caso 124 BPM Y he empezado a buscar por la web Como veis He encontrado esta de aquí La escuchamos Y continuamos Básicamente vais a ver Que la ha importado Y la ha recortado Para que quede más deprisa Bien, después de explicar esto Detiriamente Básicamente agradecería Que dejáis vuestro pulgar arriba Vuestro comentario Vuestra suscripción Y os dejo Con el resultado final Que espero que os mole Un montón De hecho hasta ahora Me despido Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!